Con el inicio de invierno este 21 de diciembre, y después de varias días sin nieve, en algunas partes del país, ahora en la parte este de la nación, después de dos días de tormenta, se rompe el récord en Pensilvania. La nieve se amontonó en Erie, Pensilvania, el miércoles después de dos días de nevadas record que ya habían superado 1,5 metros, rompiendo los récords de la ciudad y del estado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque los residentes están acostumbrados a las ráfagas de nieve del invierno que soplan desde el lago Erie adyacente, que se extiende a ambos lados de la frontera con Canadá, la tormenta de Navidad ya es una para todas las edades. Esta es una increíble cantidad de nieve que estamos tratando de mover, dijo el departamento de policía de Erie en una declaración después de que la ciudad declarara una emergencia de nieve el martes, implorando a las personas a mantenerse fuera de las calles. Para el martes por la tarde, los meteorólogos habían contado al menos siete registros diferentes de la ciudad y el estado que la tormenta había roto. Las 34 pulgadas, 0,86 metros, que cayeron en el día de Navidad solo fue un nuevo récord para cualquier día en Erie, superando fácilmente el récord de 20 pulgadas establecido en 1956, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Y la tormenta rompió un récord de 59 años de nevada de dos días registrada en cualquier parte de Pensilvania, totalizando 58 pulgadas cuando se agregó el aluvión del martes y superando el récord de 44 pulgadas establecido en Morgantown en 1958. Se pronosticaron otras dos a cuatro pulgadas de nieve para el miércoles, con hasta seis pulgadas en algunos lugares. No se ha informado públicamente de heridos en la tormenta a los residentes de Erie, una ciudad de 99 mil personas, según los últimos cálculos del Censo de los Estados Unidos, aunque algunos se quejaron a los medios locales sobre cuánto tiempo les toma poner sus caminos de entrada esta semana. El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, desplegó 21 tropas de la Guardia Nacional de Pensilvania junto con algunos vehículos militares tototerreno en la región el martes para ayudar a los residentes a cavar, controlar el bienestar de las personas y transportar a los servicios de emergencia del área.